El Clásico de la Ciudad 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 Las cosas fueron muy bien Nadie me ha regalado nada Esa es la verdad Hay que pelearla Hay que sacrificarse Y bueno, es lo mismo que le digo A todos los chicos Que me toca hablar Y darle algún consejo Es eso Que no se den por vencidos Que sigan luchando Por las cosas que quieren Nada en la vida va a ser fácil Pero bueno Si nos tiramos a la cómoda Nos quedábamos A trabajar acá en el PAP En Zapala Y yo quería jugar Quería jugar a la pelota Quería ver si podía cumplir el sueño Jugar en primera edición Y ya hace mucho tiempo Que lo estoy haciendo Así que es un Es una satisfacción personal Familiar para toda la familia Y hay muchos chicos Ya muchos jugadores Profesionales de la zona Y eso es bueno Porque quiere decir Que hay más posibilidades Y nunca se sabe Quien te está viendo Hay atrás de la alambrada Así que hay que aprovechar Cuando uno juega Muy bien Gracias Buena estadía en Zapala Y agradecerte Por todo lo que Has brindado a la comunidad Desde tu trayectoria futbolística Bueno Muchísimas gracias Un abrazo a todos